Música 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 Lo más curioso del canso, que es hoy no se volvía Música 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 Míralo se viene contigo Cuando salió de la cor El zorrita había sentado El pepe paro y de vueltas El toro cayó y el amor Con un beso muy fuerte La vida ya había gritado El pepe paro y de vueltas El toro cayó y el amor Con un beso muy fuerte El pepe paro y de vueltas 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 Un saludo para toda la gente de Markel